Música Queridos becarios de la Fundación FM, hoy los queremos felicitar, reconocer todo el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que han tenido para escalar un paso más en las metas que ustedes tienen. Los felicitamos y los invitamos a que sigan adelante, construyendo su futuro, estudiándose, estudiando, preparándose para ser mejor. Música Apreciados beneficiarios, desde la Fundación FM, es un honor que ustedes hayan sido los seleccionados y escogidos para pertenecer al programa Fondo de FM Regional, un programa pensado en ustedes como principales promotores del desarrollo y crecimiento de su municipio de procedencia. Quiero agradecerles a sus padres de familia, familiares y amigos y conocidos que hoy se encuentran apoyándolos a ustedes en este proceso, proceso conjunto con la Fundación FM, gracias a todos esos acompañantes, ustedes hoy en día son profesionales, profesionales apoyados desde la Fundación FM, unos profesionales emprendedores con alta calidad. Yo conocí el programa Fondo de FM Regional por haber obtenido uno de los mejores promedios en las notas ICFES en el municipio en donde hice el grado undécimo, que fue en Carolina del Príncipe. Desde el principio la experiencia fue muy enriquecedora porque nos permitió a muchas personas contar con el apoyo para estudiar sin la presión o las carencias que podría uno tener cuando no tiene manutención o cuando no tiene la manera de pagar el semestre. Gracias a las enseñanzas, a los cursos relacionados con la parte académica y personal y de desarrollo empresarial que nos brindó la Fundación, ahorita considero que soy una buena profesional como ingeniera forestal y tengo esa parte, quizás que otros ingenieros forestales no tengan, que es esa parte como motivacional y es un aspecto muy distinto al que está ligado solamente a las personas que están en la academia. Beneficiarios, para la Fundación FM, el Fondo FM Regional fue una gran apuesta para fortalecer las regiones a través de la educación superior. Logramos que 180 de ustedes terminaran sus estudios con éxito y que se convirtieran en profesionales. Hoy desde sus lugares de trabajo esperamos que sigan promoviendo la educación como la principal herramienta para transformar vidas y para promover el desarrollo de las regiones. Sigan trabajando por sus familias y por el desarrollo de Antioquia y sigan contando con nosotros como sus mejores aliados. Esperamos seguirnos viendo en el futuro y que sigan pensando en la Fundación FM como ese gran aliado para la educación y para el desarrollo. Mi nombre es Juan Esteban Penagos Vergara, yo soy beneficiario del programa de la Fundación FM de Créditos Condonables para la Educación Superior. Beneficiario del… yo presenté las pruebas ICFES 2007, calendario B, y fui beneficiario ya en el año… finales del 2008. Empecé a estudiar a inicios del año 2009 una tecnología en recursos naturales renovables en la Universidad de Santo Tomás. Prácticamente se puede decir que gracias a la oportunidad que me dio la Fundación EPM de poder estudiar esta tecnología en recursos naturales, me encuentro actualmente desempeñando el cargo de guardabosques en la Reserva Natural de las Aves, Titicabes y Blanco, de la Fundación Pro Aves. Lo que tengo para decir de la Fundación EPM es que gracias a ella este es mi futuro y mi presente laboral, ¿cierto? El cuidado y la conservación del medio ambiente. Ese ha sido el gran aporte que nos ha dado la Fundación EPM a todos los beneficiarios en las diferentes cortes que han salido para poder tener esa oportunidad, porque la verdad, yo personalmente sin la ayuda que hubiera recibido de la Fundación me hubiera sido sumamente difícil concluir cualquier tipo de carrera o de estudio que hubiera emprendido. Les agradecemos por habernos permitido entrar en sus vidas y contribuir a su proyecto personal y profesional, estudiar un regalo de la Fundación EPM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!